Hace pocas horas, la actriz Ketalabad fue ingresada a un hospital luego de sufrir una trombosis, problema que la tiene bajo estrictos cuidados médicos. La actriz de 94 años, reconocida por su participación en películas de la época de oro del cine mexicano, presentó un trombo en la pierna, sin embargo, luego de consultarlo con el médico, encontraron que no fue solo uno, sino muchos, situación que complicó su salud. Por otra parte, su hijo, Jorge Pablo Carrillo, se comunicó con un programa de espectáculos para indicar que Ketalabad fue sometido a una cirugía y ya se encuentra recuperándose favorablemente y en los próximos días podría salir del hospital. De igual manera, la actriz pudo enviar una nota de voz desde el hospital, en la cual comentaba, Quiero informar a todos mis lindos fanáticos que voy de mejoría, ha sido algo muy pesado, muy duro que se presentó, un trombo en la pierna, pero no era uno, sino un montón. Gracias a Dios ya vamos de salida, agradezco muchísimo por su interés, mil gracias a todo mi público. Enriqueta Margarita Labad Bayona, nombre real de la actriz, se hizo conocida durante la época dorada del cine nacional, con películas como Un gallo en corral ajeno, tal por cual, y además tuvo su paso por la televisión, en Corazón salvaje y en Rebelde, pero en los últimos años se ha destacado por crear contenido en redes sociales. Cuando rodaba la película La perla en Acapulco, la actriz conoció a Armando Carrillo Ruiz, hombre del cual se enamoró, y luego de ocho años de noviazgo se casaron en 1952, y fruto de esta unión nacieron sus cuatro hijos, Armando, Teresa, Enrique y el comentarista deportivo Pablo Carrillo. La actriz Keta Labad quedó viuda el 17 de junio de 1994.